qué está pasando mi gente oye bienvenidos a un nuevo nintendo pero antes vamos a hablar con el papillo con el que sabe con el que busca como fácilmente yo sé que hay mucha gente que quizás todavía está haciendo así que un folie puedan recuperarla pronto y nada bajando esta semana pues poquito por lo menos por que aquí se formaron muchas inundaciones hubo mucho como que tuve básicamente un día completo sin poder salir de casa para entonces después cuando reanudaron en el trabajo pues pude regresar allá y todo demás y después entonces me llegó la luz como al otro día que por lo menos no fue mucho tiempo estuvo bien on fire el tema de la tormenta Ernesto aunque fue gracias a Dios algo bastante simple y sencillo no fue algo que por lo menos donde yo resido estuvo bastante tranquilo pero sí, sí, obviamente tuvo su momento que estuvo bien a fuego hay un poquito de imágenes de obviamente lo que tiene que ver con la tormenta gracias a Dios no impactó tan fuerte como hubiese impactado maybe un maracán maría en años anteriores así que por lo menos en esta parte pues estamos bien, estamos bien creo que obviamente Puerto Rico fue de... obviamente se afectó mucha gente sin luz un momento dado y estamos bregando con esto así que esperamos que ya estemos set y que obviamente tengas tu luz y estemos toda vuelta y traemos un episodio para ponernos al día de lo que ha pasado porque fíjate tengo que decirte algo mano, no estoy posteando tanta cosa en las redes sociales mías porque llega un punto que quema también la vuelta ¿entiendes? ¿qué tú crees? estoy de acuerdo, de hecho yo en mi caso yo no he estado posteando tanto pero es porque para esta temporada en donde yo trabajo pues estamos como que un poquito más ocupados o a veces tiendo a bajar mucho la cantidad de lo que yo posteo para esta temporada pero es más porque pues estoy más ocupado en otras áreas pero así también uno coge un pequeño descansito también entonces es lo que uno va después y sube motores de nuevo claro, claro, eso obviamente yo creo que es algo que yo he estado trabajando un poquito en lo de los juegos baratos y hemos estado hablando de eso y de verdad de escuchar a la gente cierto punto que puedan conseguir jueguitos a buen precio en el Switch y te pregunto ¿has jugado algo? ¿qué has jugado? ¿qué has jugado? yo conseguí en especialista, estaba en especialista en Switch hasta hace poco también el de Ace Combat pero lo compré en Steam ok, ok, ¿qué tal la experiencia? Ace Combat 7 ¿te gustó? mano, mira yo jugaba estos juegos desde que estaban en PSP ok y esa era mi pasión en PSP, jugar los juegos de Ace Combat ok pero ver la evolución a como este último juego que salió ya hace par de años como si era pero como ocurre en el Steam Deck, como ocurre en cualquier consola y tan lindo que se ve el juego y que incorporaron una historia y todo bien hecha, bien chévere sí, mano, y que son aviones y Ace Combat siempre se ha caracterizado que esa es su línea o sea, Ace Combat los juegos de aviones están brutales y me sorprendió mucho que llegara esta en Nintendo Switch claro, le hicieron un bajón en los gráficos es de esperarse, tiene un bajón sustancial en lo que son los gráficos pero, mano, si te sigo honesto, tener la oportunidad de jugar un juego del calibre de un Ace Combat está cool eso sí, vi que estaba en 60 billetes, brother y me sorprendió un montón el precio no lo esperaba que fuera a estar ahí tan alto en Nintendo, verdad, porque viene siendo un Porsche pero sí, estaba bien para... no te voy a decir que está caro, pero ya, hermano 9.59 a mí me salió en Steam ya, chévere o sea, que yo lo compré en Steam, ese mismo juego con tu IDLC en un momento dado, creo que fue en 11 pesos con todos los DLC ¿tú lo compraste con los DLC o? ajá, el de Topcom ¿no? yo lo compré con los DLC, yo tengo pero nunca lo he jugado o sea, nunca lo he puesto en Steam pero es un muy buen juego, verdad porque todo juego de aviones siempre se da un palo y las historias que le han metido, eso está cool algo que me gustó, que encontré que el juego tiene y ya yo lo voy a instalar en la computadora, entonces tiene flight controls también, puedes conectar si tú tienes el J, o cualquiera que tú tengas de volar aviones conéstalo, que es una experiencia que no te vas a arrepentir eso está cool, hermano, de verdad así que ya tú sabes, sigues rompiendo con Ace Combat, oye en Steam, pero ni en Switch tú sabes que yo llevo viendo un jueguito ya te lo iba a comentar, que lo quiero decir lo cacheo, ah, no está, espérate ok, este juego, cuando salga ya, yo lo quiero, y sale ahora en septiembre no sé si lo has visto, pero quiero que lo vea voy a poner hasta este Mew para que se escuchen mira esto, papillo este juego, no lo he jugado no lo he jugado papillo, este juego no ha salido todavía o sea, no lo he jugado porque no ha salido oh, pues no conocía su existencia tampoco entonces ok, te voy a explicar este juego viene básicamente ok, el juego este juego lo está creando gente que trabajó para Pokémon Story Shield ok y era gente alta en directivo la vuelta de este juego es increíble porque es como si tú estuvieses jugando este juego en un libro y tú vas pasando las páginas del libro y de momento te sale del Tudie que tú estás viendo ahí ese tipo a 3D, brother afuera del cuarto es una cosa increíble yo vi gameplay vi reseña y yo no voy a entender lo brutal que se ve ese juego este no lo vimos en una presentación hace poco este juego probablemente en la temporada de verano porque estuvo bien está bien esperado por la gente o sea, full y el juego tú lo juegas así como que en ese libro lo va viendo y vas pasando la página según vas pasando las partes te tiene tanto contenido o sea, de lo que sí he podido ver me ha dejado bien sorprendido el desarrollo de este videojuego o sea, tú te sales de ahí y te vas por encima de ahí en formato 3D es una cosa increíble, brother o sea, está bien brutal o sea, lo que yo he visto hasta ahora el gameplay que salió de ese juego es increíble mira, este es el gameplay trailer level es lo mismo déjame chequear porque no lo he visto Flucky Squire yo creo que nosotros tuvimos que haber visto ese juego en una presentación sí, obviamente tienen que haberlo presentado en un momento dado en verano no sé si fue en el Summer Game whatever tú sabes, pero lo que sí es que este juego cuando salga va a romper viene una versión física de este juego que la gente la está esperando y mira que le dije se pone como en 3D, brother mira para allá qué lindo o sea, todo eso en un contenido de un solo juego o sea, esa diferencia se convierte como en un grounded mezclado con con Zelda porque es bien inspirado en Zelda en ese Link Between Worlds Flow la acabo de meter en el Wishlist papi, y lo más brutal es que cada cada dungeon que tiene o cada boss lo hace de una manera distinta y él tiene como poderes diferentes o sea, yo me busqué información lo ponían para 2023 en un momento dado pero no está ahora para septiembre 2024 este trailercito lleva tiempito esto tuvo hace un año pero salga en septiembre 17 a mí de verdad en lo personal me tiene bien encantado y es uno de los jueguitos que quiero conseguir físico cuando salga eso es para tenerlo brother eso sí es una colección así que esto podría ser un momento como cuando salió Hollow Knight que le encantó a tanta gente se puede convertir en algo así de nivel claro no sé si va a tener algún futuro DLC que es la que hay con el juego pero mano hicieron tan buen trabajo que me impresiona la vuelta y son gente que trabajó en la saga de Pokémon ok para que sepan gente que trabajó en Pokémon está haciendo este juego así que hay talento hay talento hay gente con nombre metiéndole barro aquí pues el juego también está bien resaltado por eso mismo así que a mí una recomendación que te hago es esa porque cuando salga va a romper ok ya está en el wishlist ya está está en el wishlist otro juego que estoy mirando que ya salió pero estoy viendo a ver si lo consigo o no es este que está aquí perdón este que está aquí estábamos hablando ahorita está históricamente en low price en el nintendo switch en 12 pesitos este trae todos los DLC que el juego tiene por default y es un roguelite tú estás dentro encima de un barco y también tiene diferentes otras partes que tú vas no todo el tiempo estás encima el barco y ese es el mapa que tú vas corriendo por todos lados y puedes jugarlo con un pana lo que se recomienda que lo juegues con alguien más y está bien el ship of fools ship of fools es correcto lo puedes conseguir también en 4 o 5 pesitos pero no te traen los DLC el DLC el paquete más barato es el que está actualmente en switch así que hay que ver cómo se ve en el oled mano yo no tengo oled el switch mío es lcd yo tengo que ver qué tal porque en verdad se ve bien par de cool y lo que tienes un año ha salido este juego así que me gusta muchísimo que tengas todo este contenido mano ahora sí por fin continuamos continuamos estamos hablando de ship of fools sí te estoy diciendo que está hecho por team 17 que es el publisher de ese juego y esa gente ha hecho publish a juegos como Overcooked Moving Out y al 1 y al 2 de Overcooked mano se ve nítido el juego tiene un flow como me recuerda también a Call of the Lamb yo por lo menos lo voy a poner en mi wishlist para bajarlo a ver si lo puedo bajar esta semanita para que sepan estaba buscándolo aquí el ship of fools está regular pero esto todavía en 6 días o cuando salga todavía el podcast esto va a estar vigente no está mal porque te trae todo el contenido de los diferentes DLC que tiene el juego y obviamente pues este juego lo que tienes un año he salido ni eso ni un año o sea de verdad digo perdóname salió en el 2022 hasta aquí no se ve casi pero la edición aqua poca la edición el 2023 que te trae el contenido de los diferentes DLC yo no se si van a seguir metiéndole más contenido pero 12 pesitos que trae todo el contenido no está mal es un muy buen juego así que venía atentadísimo bro y mira estoy así así que vamos a ver vamos a ver si me tiras que tú crees que tú crees que tú crees y ahora sigue si te tiras me avisas que nos vamos a navegar entonces ok eso me gustó eso me gustó perfecto ok algo último que te quiero enseñar antes de irte más rápido mira esto esto aparentemente viene siendo perdóname como un juego de mesa de Rayman un juego de mesa de aquí mano mira que lindo los muñecos ¿viste que bufiao es eso? un board game mira si es como un board game de Rayman ese tiene un juego de cartito by the way yo tengo que decir algo estos juegos de mesa en Estados Unidos tienen un impacto inmenso ¿sabes? nosotros los vimos en PAX como había un montón de gente jugando juegos de mesa eso es una cosa increíble tiene un público brother tiene para que hacer un montón de diferentes mapas o no sé ¿qué tú crees? si se ve brutal hermano y si parece como estos juegos como que tú vas atravesando mapas y este vas tirando dados asumiré que hay algunos dados por ahí ajá probablemente porque hay cartas de yo oh puede ser que los draws que tú tengas de las cartas sea lo que dista cuánto te puedes mover o sea se ve cool se ve cool yo lo vi y dije wow tengo que entrar para el poker yo tengo que entrar al super poker es obligado porque obviamente está cool o sea I like it ah mira tiene los movimientos como en el juego que si el forward jump que si el float direct punch interesting y están ahí dando una explicación de cómo básicamente corre el jueguito así que parece que tiene tres diferentes vías cuando vas jugando ves como tres cuadritos y vas según te toca vas subiendo bajando está cool en verdad está cool hermano este me gusta cómo logran llevar el nivel de un juego físico videojuego normal llevarlo a un punto de juego de mesa eso está bien así que nada se lo menciono no sé cuándo sale déjame ver si lo menciono si suena para aquí ahora al final sí board game también sale el kickstarter el kickstarter ok esto todavía no va a estar disponible el kickstarter necesita un kickstarter con esa compañía mi amor no estamos bollantes no estamos bollantes claro oye pues mira nada para entrar rapidito al tema que sé que mucha gente la está esperando ok vamos a hablar un poco vamos a hablar un poco acerca de los diferentes noticias que han pasado en todo lo relacionado al Nintendo Switch todo porque la verdad es que han pasado un montón de leaks en bien poco tiempo y yo creo que está cool como que poder traerlo so vamos rapidito con primero una de las noticias que leí fue la de Games Radar que estaban hablando un poquito cerca del overview de Nintendo Switch 2 este déjame ver que puedo poner por aquí para irnos a la vuelta porque ya todo el mundo sabe que mira todo el mundo sabe que se rumora que el Switch 2 va a salir el año que viene verdad vamos a hablar de los facts este primero vamos a hablar de los facts CJ ¿cuáles son los facts ahora que han dicho del Switch 2? mira Abel que tú te acuerdes mira Abel hasta ahora por lo menos lo que todo el mundo está de acuerdo es que sale el año que viene ok también están de acuerdo que el form factor va a ser bien parecido al primer Switch ok ¿qué más? yo creo que son dadas ¿cuál más tú crees que...? la pantalla que no va a ser OLED que va a ser una LCD yo creo que eso es algo que ya se ha dicho varias veces hasta el precio también por eso yo creo que influye el precio también se ha rumorado un montón que el precio puede ser que esté rozando los 400 dólares ayer vi uno que decía que puede ser que te vendan el modelo sin dock en 300 y el modelo con dock en 400 no sé eso son cosas que también están saliendo a la luz por ahí para abajo todo el mundo está hablando de eso vamos a entrar que tenga un incremento en RAM supuestamente el Switch actual digo supuestamente no el Switch actual que tenemos tiene 4 GB de RAM eso es algo que yo haya visto ya que es una realidad ¿o me equivoco? sí este pues por lo menos para subirlo a 8 que es lo que se está hablando eso es lo que se entiende que va a tener 8 GB de RAM va a tener un custom Nvidia chip 64 GB de memoria interna pero es que yo no creo que eso sea eso es muy poco mano volver con 64 GB de memoria interna me han dicho que iba a irse por lo menos un 128 no sé el tipo de almacenamiento tampoco me gusta mucho y MMC tiende a ser lento ahora los dos cositas que están ahí abajo del almacenamiento son las dos que a mí me interesan ok DLSS es el Deep Learning Super Sample que es una tecnología de Nvidia como pueden ver tiene un custom Nvidia chip lo que ayuda a eso es que el juego puede correr en una resolución más baja y hace un Super Sample para que lo traiga a una resolución más alta como reconstruyendo la imagen por explicarlo así usando inteligencia artificial básicamente antes de que el término fuera popular pues lo que hace es que está reconstruyendo la imagen para que sea más nítida sin consumir tantos recursos a los procesadores gráficos o sea al GPU y la otra que también es FSR 3.0 y esa me interesa bastante porque esa generalmente es de AMD pero como yo la tengo en open source la puedo usar realmente cualquier este manufacturero lo bueno de que tenga FSR support el 3.0 en particular porque vi que el DLSS no lo tiene es que va a tener entonces frame generation ok ok frame generation es que si tú tienes un juego de 60 frames por segundo un ejemplo o que estás en los 30 y pico con que tenga FSR es casi lo mismo que el DLSS pero aparte del frame generation si quizás con el FSR de 30 lo pujabas a 60 quizás lo puedes pujar a 60 y pico 70 generando frames entre medio ok cosa de que entonces el juego o el GPU del Switch no tenga que pasar tanto trabajo sino que usando estas tecnologías que ya están en las computadoras hace tiempo ok para que entonces pueda correr el juego a mejor calidad con menor cantidad de recursos y esto ayuda mucho a que el Switch se vea más lindo los juegos no cojan lento que es la pelea que tiene todo el mundo que si coja 30 frames que si en el Switch es el peor port pues si usamos estas tecnologías podemos tener mejor calidad en los juegos sin forzar tanto la consola claro 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 pues mira estaba viendo una de las páginas que tiene un par de información yo creo que mejor y más chévere es la de Tom's Guide vamos directo a ella básicamente lo que están diciendo aquí ahora mismo es los últimos later news esto vamos al grano dice que un respected industry insider que es alguien que tiene que ser respetado porque parece que las ha pegado todas dice que el Switch 2 no va a salir hasta después de abril 2025 no va a salir todavía se había dicho en un momento dado que salía probablemente antes del marzo 2025 pero lo que se va a salir es el anuncio el unville de la máquina sería en ese momento no todavía entonces si sale sería después de abril para el frente yo no creo que Nintendo vaya a tirar la máquina a menos que la anuncie ahora por ejemplo la anuncias en septiembre octubre noviembre estaría cool porque ya sabemos la que hay pero le va a hacer un boquete a Nintendo en las ventas de Nintendo Switch regular acuérdate que Nintendo Switch está todavía en su apogeo y yo sé que hay mucha gente que todavía no lo tiene vamos porque el mundo vive en millones de personas el Switch tiene 143 millones de consolas vendidas y tal vez haya personas que todavía no lo tienen así que tienen esa oportunidad pero yo entiendo que si ocurre un anuncio va a ocurrir hermano de verdad si no pasa de aquí a septiembre octubre el anuncio del Switch viene para febrero es lo que opino vendría primero para febrero lo anuncian en febrero y le meten un marketing intenso y probablemente salga 6 meses después estamos hablando desde agosto septiembre octubre maybe noviembre el año que viene eso puede pasar es algo que puede darse otra cosa que también está diciendo lo de Tom's Guide es lo siguiente dice Nintendo ha confirmado que va a ser el Switch Usexual que lo va a anunciar dentro de este año eso estamos claros que lo va a anunciar otra cosa es que puede tener la pantalla de 8 inch que es un poquito más grande entonces sí que make sense yo no sé cómo lo van a meter ahí adentro para hacerlo pequeño no tan gigante el Switch 2 pero hay que ver hay que esperar a ver qué es la que hay también lo de los Joy-Con que serían magnéticos en vez de por riel serían magnéticos que eso pues es algo que sería bien parecida a lo que es la Lenovo la Legion Go el Lenovo Legion Go que es más o menos algo parecido pues puede ser que me han inspirado por ahí no estaría mal porque mucha gente rompía los rieles de sí siempre fue de la cabeza y por ahí fue que lo hackearon el Switch regular por los riel así que el que trabajaba en Nintendo lo choteó y se fue a fuego aquí entonces lo de la release date dice después de expectaciones que aparecería en junio y obviamente dice que se va a atrasar un año más eso fue ya me imagino que hace tiempo que dijeron esta noticia obviamente se esperaba después del primer quarter del 2025 entonces dicen que lo ha movido porque los mismos Tibero están diciendo eso que como que Nintendo les digo como que mira wow vamos todavía a atrasar un poquito más la vuelta de Switch Joy y lo vamos a mover va a salir para el 2025 pero como que no va a ser todavía ¿qué tú crees que esté pasando aquí Mano Orlando claro yo creo que están afinando más la consola porque quieren que sea un lanzamiento bueno que no quieren que la consola quizás salga con algún problema grande que no salga con algún defecto que después la gente vaya a tener mala fe acuérdate que el Wii U y esto yo creo que también es parte del miedo de Nintendo que quieren que sea perfecta la consola que sea un salto generacional verdadero porque el Wii U mucha gente pensaba que era como un Wii en alta definición bien hecho y la realidad es que era un salto generacional pues yo creo que ellos están buscando también una manera de extinguirlo pero tú crees que será eso la razón por la cual estemos tan atrasados porque al Switch regular tan siquiera le han hecho un price drop y ya se rumora que viene uno de camino o sea parece que yo no sé qué está pasando que en estos días las noticias están on fire con el tema del Switch top pero dicen que aparentemente alegadamente perdón también viene por ahí próximamente un price drop para parece que estas mismas navidades de Nintendo Switch top es lo que están diciendo por ahí que viene aparentemente pienso que en parte es por eso porque es afinar el producto que no tenga muchos problemas que los juegos cojan bien pienso que es más por eso que es afinando para que y oh quizás están esperando que el Switch pase a las 150 claro yo puedo pensar igual que aquí todos o sea es que como te digo mano mira es que esto es un negocio y más allá de lo que queramos poner y como lo queramos llevar sigue siendo un business es un negocio y sabemos que por ejemplo ahora vienen unos juegos big importantes como lo es que es la Echoes of Wisdom ese juego yo dije y lo dije los otros días en las redes que ese es el main game del año de Nintendo no va a ser Pokémon eso no va a pasar este año Pokémon no va a salir más nada hasta el año que viene y Pokémon mueve consolas obviamente que hicieron pues vamos a sustituir Pokémon y vamos a tirar entonces le lleno a hacer la Echoes of Wisdom y le tiramos un Switch Lite y que el Switch Lite se vea lindo con los sticks en negro dorado bien de Zelda con esto van a vender un par de millones porque los van a vender van a vender el Switch va a impulsar el Lite vale 200 pesos lo van a impulsar me entiende y obviamente haces terreno para aumentar tus números de lo que tú quieres lograr con la consola plus que le sigues sacando el jugo y entonces le das tiempo a que sigan desarrollando más consolas o sea me refiero que hagan abastos de lo que es el Switch 2 porque yo te voy a hacer una cosa eso tiene que estar en producción hace tiempo yo no creo que esa gente se vaya a esperar enero para entonces producir las máquinas yo creo que ellos tienen que estar dándole flema por ir para abajo la producción porque Nintendo también no quiere que se haga scalping eso mismo que bueno que lo diste porque eso mismo es lo que iba a decir que lo más probable es que tengan consolas de más de lo que ellos esperen vender estos primeros meses para tener suficiente abasto por lo mismo porque a Nintendo no le gusta el scalping a Nintendo lo que quiere es que la gente tenga la consola en mano para que la gente esté consumiendo y comprando porque ahí es donde realmente se genera el dinero no es tanto por la venta de la consola es por la venta de los juegos claro claro la venta de los juegos el software lo que hace Chavo que por ejemplo te lo venden digitales en el Nintendo y Shop aunque te lo venden en especiales son una ganancia limpia porque bro ya tú tienes el juego o sea eso que yo soy bien chavo con los juegos físicos a veces pago un poquito más por tenerlos físicos y tenerlos míos tangentes ¿me sigue? y hay que ver si se va a poder utilizar los juegos en el Switch Top porque imagínate que se pueda si tú tienes la retrocompatibilidad que también han anunciado diez mil veces y lo han rumorado y que puedas ponerle el cassette los switches estos se chavaron van a pasar a mejor vida bro hablando de caro pasó con el Playstation 4 a la vez que salió el Playstation 5 que tenía retrocompatibilidad con el Playstation 4 pues obviamente tú no tienes ninguna razón para dejar el Playstation 4 ahí funcionando te mueves para el Playstation 5 y allá juego mis juegos de Playstation 4 y ya seguro seguro eso es lo que tú entiendes que va a correr porque Nintendo tiene unos juegazos ahora mismo en track que están brutales sí tenemos venta para este año yo entiendo que lo real sería lo anuncian en febrero mi opinión lo anuncian en febrero el Nintendo Switch 2 y lo lanzas en verano yo creo que sería una excelente época para que puedas arrancar a vender en navidades viene un Pokémon Legend Z por ejemplo y sigues vendiendo más le das chance a que se sigan regando las consolas y todo el mundo se compra la suya para cuando se caen estos juegos brutales ya tú tengas muchas consolas afuera en el mercado y de esta manera pues cubres terreno ¿qué tú crees? y aparte te da break también para preparar la producción para navidad para entonces hacer ese pequeño gran pop como que y tener ya un montón de consolas ready por tu go por navidad si lo tiras en navidad puedes ahorcar tú mismo te ahorcas a ti mismo porque si lo tiras temprano en el año como están hablando en mayo, junio, julio lo tiran en verano yo creo que buscame información sigue ahora en internet cuando salió el Game Boy Advance y vamos a dejarnos llevar por eso búscate cuando salió el Game Boy Advance primero el que era de ladito así y con eso vamos a ver esta teoría porque mi opinión es que si lo anuncian en febrero después de la temporada de navidad vendiste todos los suites que querías vender vendiste todos estos juegos de Mario Zelda te jaltaste en navidades vienes en febrero anuncias el Switch 2 y lo lanzas entre junio julio y agosto tienes 6 meses todavía para la temporada de navidad para seguir produciendo sigues vendiendo vende 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 le metes un price reduction al Nintendo Switch regular o al OLED al que tú quieras al Lite a todo le vas a ver el precio lo puedes seguir vendiendo esas próximas navidades con todo el contenido que venga porque se sabe que todavía van a seguir metiéndole juegos y da chance a que se sigan construyendo y fabricando más consolas del Switch 2 para que las puedas vender puedas hacer chavo pueda quizás y puedas tener 2 consolas al mismo tiempo corriendo sin problema que Voy Advance para Japón salió en marzo y para Norteamérica salió en junio 11 del 2001 ahí está me acuerdo que fue en verano porque mi hermano se lo compró y está cool me entiendes vamos lo anunciaron que fecha no sabes que cuando lo anunciaron no te dice primero anunciado porque como quiera aún así yo entiendo que si la anuncian en febrero pueden tener tiempo para promoverlo bien y marketearlo pero la gente va a tener mucho hype por el juego yo entiendo que va a ser algo que la gente va a querer de una obligado meterle bueno Nintendo oficialmente anunció el Game Boy Advance el primero de septiembre del 99 wow y salió cuando en el 2001 pasaron dos años sí porque parece que maybe tuvieron problemas en el desarrollo ok first release sí me había anunciado que estaban trabajando con una consola ¿me entiendes? eso es parte de la vuelta el primero detalle Anticing the Handheld porque si estaban diciendo que la iban a lanzar en 2000 parece que fue que tuvo un atraso por lo que estoy leyendo aquí ah ok ya está ya está ya está pues el punto es mira yo entiendo que tienen tiempo si lo anunciasen ahora en septiembre octubre brutal que la vendan en febrero igual brutal marzo le metemos mano y como quiera se va a comprar hermano yo la voy a comprar day one o sea yo voy day one full voy a tratar de conseguir dos así que veremos a ver estamos estamos ahí es más nada papi ya estamos set hay nada switch dollar que hay desesperado ya ¿cuánto tú crees que vaya a costar? mira a ver 399 399 399 el miedo bueno es que no sé yo no creo que nintendo vaya a tirar dos SKU a la misma vez creo que estos son otros rumores que he visto yo te diría 400 399 o 449 ese me dolería un poquito pero lo veo lo veo por ahí lo puedo ver sí o sea vamos a hacer una última comparación que esto es algo que voy a hacer después de un video este es el Logitech G Cloud mira que grande se ve esto si te lo comparo con el Steam Deck el Steam Deck todavía es más grande esta pantalla es un 7 inch y mira que grande es es 7 inch si fuera una consola como esta que pone que este es el tamaño figurativo o sea estamos hablando que va a ser grande bro sí va a ser grande así que vamos a ver suerte ahí pues está complicado si llega a los 8 que es lo que se está rumorando por todos lados va a ser un poquito más grande que ese mismo Logitech G Cloud sí va a ser más grande menos que cojan el borde del mismo ¿verdad? de la misma la misma consola y lleven a la pantalla de arriba y le saques el tamaño sin tener que agrandarla más ¿entiendes? yo lo veo como un arroyo de grande puede correr por ahí más o menos ¿será cool tener una máquina tan grande? me pregunto mira que la semana pasada estábamos hablando de eso mismo ¿verdad? sí, sí, sí yo creo que estamos llegando a un punto que a la gente no le importa mucho el tamaño después que sea portable y que sea como que un dispositivo porque a la gente no le importa andar por ahí con el arroyo ¿no les importa andar con un Sting de que en mano por ahí en un bultito y ya? sí, no, no es real ya no piensan como que para bolsillos en los celulares sí, sí es real es lo que he estado viendo no sé ¿verdad? déjenme saber acá abajo si estoy equivocado pero es lo que he estado notando a la gente no le importa cuando es para jugar es cierto estoy contigo estoy contigo porque yo veo mucha gente este año yo estuve viajando estos últimos años como dos o tres veces viajé y yo veía mucha gente en los aeropuertos con los Sting con los dispositivos estos están on fire o sea la gente los usa en el avión también los Switch ni se diga es más casi no había nadie con el Switch Lite era con Switch regular con el Switch exactamente so y fíjate a mí a mi gusto yo prefiero mejor una consola más pequeña que tan grande porque para viajar por ejemplo si te disfrutan la experiencia pero tú te acuerdas cuando fuimos a PAX que teníamos estábamos apretados con toda la vuelta del Sting porque nosotros nos llevamos el Sting y volvemos chulería yo jugué todos mis juegos y me curé pero el Sting es una consola grande entonces si nos hacemos comparativo con el Switch que yo le he comparado aquí hasta con el Switch Lite la diferencia es de eso de la tierra claro esto es una PC prácticamente ¿entiendes? so que tengas todo ese mundo encima es taparle cool pero así es a lo que me refiero como que este mundo de portables que va a ir con lo que Nintendo viene y si va a tirarse una consola a ese tipo de calibre de tamaño o no así que vamos a ver estamos ahí vamos de igual papi es la que hay pon todos rechados papi no quiero trucos oíte caballero si ya te consigues suma papi tonillos me pueden conseguir como CJ Tactical Gaming por YouTube Facebook Instagram TikTok por todos lados como CJ Tactical Gaming a mi me consiguen en todas las redes sociales como CaribbeanGamerPR en todas las redes sociales me consigues igual CaribbeanGamerPR recuerda que Nintendo podcast sale todos los martes a las 8 de la noche por aquí por mi canal de YouTube y recuerda siempre seguirme en todas las redes sociales para que estés alterado de todos los últimos Nintendo ok y este papillo que también hace directo en Twitch míralo ahí ahí envuelto los quiero con el día se me cuidan bye que a gente ya 촉 y á á á á á á á á á Gracias por ver el video.